Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver una video guía para el tercer jefe final, el jefe final más fácil probablemente, bien, para esta video guía lo que tendremos que haber hecho es cuando nos piden visitar una clínica limp para curarnos porque están fallando, no asistir a la clínica limp porque entonces no podremos hacer lo siguiente, vale, entramos a la batalla, vamos a la cena y aquí vemos como coge un arma nos ponemos aquí y el se tiene que teletransportar, el momento en que se teletransporta le damos al B y como vemos lo derriba, es la única forma de derribarlo justo cuando se teletransporta y ya está, vemos que es el jefe final más fácil, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en otro video